Música Bueno, con la gente se va a dedicar a Isa y a Lore ¿Quién le va a decir a Isa y a Lore? Por Bambas y por Simpóticas Música Yo me pa' matando sangre fría Mi barco se da la deriva Ya tu corra de naufragar Deja de echar ancas en tu cuerpo Porque somos marines Cansadores Tiempo ya ha chorido en mi memoria Soñar contigo es una historia De la que te voy a despertar Si me siento tú no estás contigo Y por la mañana me van a estar los ríos Mis ojos rocen a dorar Yo, que me muraba siempre de él que estaba enamorado De todo me reía y ahora ya lo estoy pagando No quiero que te vayas porque tú me llamas a Dios Hoy quiero beber el agua a la calle de recorrer La manera en mi boca deseando a no beber Porque el amor es fuerte y puede hacerte caer Que se junte el cielo por la estrella Tú volverás a hacer la estrella A mí va a durar a mirar Si me pierdo tú no estás conmigo A mí me va a dejar los fríos Mis ojos rompen a llorar Aunque se junte el cielo con la tierra Tú volverás a hacer la estrella A mí me alumbra el caminar Lucharé contra mi forma de ella Hasta romperé barrera De mí no te apartarás Yo, que he regulado siempre a ver que estaba enamorado De todo me reía que ahora ya lo estoy pagando No quiero que te vayas porque tú me estás matando Hoy quiero beber el agua a la calle de recorrer Vamos a tirar mi boca de recorrer Vamos a tirar mi boca de recorrer Porque el amor es fuerte y puede hacerte caer Yo, que he regulado siempre a ver que estaba enamorado Yo, que he regulado siempre a ver que estaba enamorado No quiero que te vayas porque tú me estás matando No quiero que te vayas porque tú me estás matando Hoy quiero beber el agua a la calle de recorrer No me mira mi boca de recorrer No quiero beber el agua a la calle de recorrer Porque el amor es fuerte y puede hacerte caer Gracias por ver el agua a la calle ¡Gracias!